Ahora no, Robin. Necesito tener una pequeña charla con el chino cyborg. ¡Que no doy chino! No cambies de tema. ¿Te comiste a mi perro? ¡Quiero saber por qué! ¡Tenía hambre! ¿Sabías que ese era mi perro? ¡Tenía mi nombre! ¡Haz comido! ¡Haz comido! Si no puedo confiar en un chino, quizás no pueda confiar en un chino nunca más. ¡Ay ya! ¡Que no doy chino! ¡Por la puta madre! ¡Ven chilín! Oigan, suficiente. Solamente era un perro. Para ti es fácil decirlo. ¡No era tu perro! Chicos, el veterinario de mi gato es un chino. ¡No! ¡Se lo van a morfar! Ya contrólate, no se lo van a comer. ¡Mi hamster no está cuidado de un chino! ¡Ya se lo habrán comido, Star! ¡Como el que él sabía que hacía cuando se comió a mi perro! ¡Era mi perro! ¡Ay, carregó! ¡Tabá, tátalo!